Pues aquí voy A ver Lleguen su náusez Ay, lluevenlo y le arreglen para abajo Ay, mi carro está hasta para allá hasta para allá allá, por allá allá, allá, allá ahora no sé Panda que se me olvidó la risa Ay, ay, ay Adentro se ha dicho No me mojé tanto No me mojé tanto No sé Ahora sí nos cayó la tormenta Ay, yo que quería trabajar No manchen No he trabajado alguien que pueda donar dinero por favor Ay, pues muchas gracias por ver mis videos y aquí les va otro Muchos besos a todos, gracias